La occidentalización introdujo en nosotros definiciones como conquista, descubrimiento, viejo mundo en relación al mundo civilizado, nuevo mundo en relación al mundo salvaje, que dicen teníamos, o el concepto de modernidad que nos permite dar cuenta de nuestra historia. Todos estos hechos tuvieron su génesis el 12 de octubre de 1492, memorable fecha de nuestro sistema educativo. Recapitulemos. Entre los años 1500 hasta 1800 aproximadamente, un extenso territorio sudamericano que comprendía territorio inca, estaba bajo el dominio de la corona española, que basaba su poder en la división de la sociedad en dos instituciones, la República de los Invasores Españoles y la de los llamados Indios, que eran los indígenas u originarios andinos. En esa época, el territorio de los pobladores incas estaba gobernado por sus jefes políticos indígenas. Los caciques indígenas eran elegidos por la comunidad, contaban con mucha legitimidad, ellos representaban los intereses de la población originaria del Perú de los incas. En esas circunstancias, esas circunstancias tan humillantes, tan infrahumanas, surgen hombres de la talla del inca José Gabriel Tupajamaro II. La mita fue una de las reformas borbónicas que se intensificaban durante este tiempo. El rey Carlos III tuvo la necesidad de aumentar la recaudación para financiar las exigencias de la guerra. En el virreinato que había en Perú, fue el virrey Toledo el responsable de rescatar esta forma de trabajo desarrollada durante el gobierno inca y lo transformó en un sistema de trabajo para su administración, donde los adultos varones estaban destinados a trabajar en las minas de plata de Potosí. La mita representó un factor de recaudación de riquezas muy importante para la corona española, quienes debían de reforzar la defensa de sus colonias ante las amenazas de los ingleses, holandeses y portugueses. Por esta razón, era necesario afianzar su poder al interior de las mismas. Para lograrlo, diezmaron el poder de la nobleza criolla y mestiza, que representaba un obstáculo. A este proceso, algunos investigadores le llamaron como la hispanización de la administración de la colonia. En este contexto, la insatisfacción por el trato inhumano, desigual, fue evidente. Entonces, la respuesta popular no se hizo esperar y se intensificó. En 1780, se dio inicio al levantamiento de Tupac Amaro en el Perú. José Gabriel Tupac Amaro II, indudablemente, ha recibido una sentencia, una muerte triste, triste es para llorar. Además de matar, le cortaron la cabeza, los brazos, las piernas, y han hecho exhibición en diferentes localidades. Si retrocedemos la historia, Tupac Amaro, Tomás Atito con la Maita, y Caerla Bastida, y todo el resto. ¿Por qué se ha sublevado? ¿Por qué? ¿No ha sido justamente por el abuso de los españoles en esa época? Razón por el cual, motivo por el cual, Tupac Amaro se ha sublevado. Y esa sublevación empezó el 4. Y el 26 de noviembre, en el puente de Pilpinto, Tomás Atito con Temaita, ahí, la derrota a los españoles, definitivo. El Tahuantinsuyo fue el territorio de la cultura inca. Fue una suma de naciones, de poblados. Estaba dividido en cuatro suyos, o regiones que tenían en común, sus factores geográficos, políticos. Compartían sus actividades económicas, culturales. La jurisdicción de Cusco, estaba integrada por pequeñas naciones que fueron los Canas, los Canchis, Qespicanchis, Chumpihuilcas, Acos, Urupampas, Calcas, Antapampas, entre otros. Este contexto, nos permite ubicarnos en el relato que compartimos con ustedes. Debemos de resaltar que, nuestra historia del siglo XVIII, no solo se tiñó con sangre de valientes varones, sino también con la de extraordinarias mujeres, como Tomás Atito con Temaita, que hicieron frente a las atrocidades y actos de violencia de los invasores españoles. Noviembre, mes de revoluciones, representa el inicio de la gesta emancipadora de nuestra patria, que años después, propició nuestra independencia. Estamos hablando del 18 de noviembre, que se realiza la batalla de San Garará. Sabemos muy bien que el corregidor de acá, del Cusco, fue justamente a capturarlo al inca rebelde. El Cusco estuvo asustado, se conmovió, se cerró la ciudad, ¿no? Todos andaban muy nerviosos, muy asustados por la rebelión. Los hacendados fugaron de sus haciendas, viniéndose al Cusco con todo lo valioso. Se produce la batalla de San Garará, obviamente, con el triunfo de José Gabriel Tupajamaro, ¿no? Y lo importante es que la heroína Tomás Atito Condemaita participó ahí. Tenía una casa cerca a la iglesia donde se realizó la batalla. Y la casa, su casa fue derruida, porque justamente se metieron también los españoles ahí a refugiarse. Y los cañones eran tan fuertes, la pólvora hizo que deshaciese parte del techo de la iglesia, como también la casa de la heroína. En la revolución del 4 de noviembre de 1780, además de los personajes conocidos por nuestra historia, estuvieron también la participación más importante de esta gesta libertaria, que constituyó la expresión más alta de las luchas indígenas durante la colonia del siglo XVIII. Un puñado de mujeres indígenas, quienes ejercían el cacicazgo de diversos centros poblados, tenían poder e influenciaban en sus poblaciones. Estas caciques se revelaron ante el yugo español. Una de ellas fue la cacica de Acos, Tomás Atito Condemaita. Tomás Atito Condemaita, con un grupo de mujeres, niños y ancianos, porque los jóvenes y los adultos estaban juntamente con Tupac Amaro en la pampa de San Garará. Entonces Tomás Atito Condemaita, el 26 de noviembre, se enfrenta a un grupo de españoles que venían de Paruro a capturar a Tupac Amaro. Y valientemente Tomás Atito Condemaita, con mujeres a base de palos, ondas, piedras, se enfrenta con los españoles y recibe una derrota escandalosa. ¿Cómo un grupo de mujeres pueden haber derrotado a un grupo de españoles que tenían armas de fuego? Tenían escopetas, fusiles, cañones, con todas esas cosas han perdido. Por eso los españoles esta batalla lo consideran como una brujería de los Andes. A partir de ese instante, José Gabriel le dice, mándame toda la gente de la zona donde tú vives. Estamos hablando de todo lo que es Acosacomayo, que era parte de la provincia de Quispicancha en aquella época. Y ella enviaba a la gente, como había, tenía poder, tenía mando, tenía también la alcurnia, ¿no? Y la ascendencia incásica le obedecía a la gente, le mandaba todo. Mandaba solo varones. Entonces, existe una carta de Melchorre Paz, que es un cronista español, donde le dice a la heroína que el día 26 tienes que bajar, le decían, al puente de Pilpinto, ¿no? Ahí al río, porque los españoles están prontos a acercar y prontos a entrar al pueblo, a invadir y, por supuesto, a matar a la gente que se ha levantado. Ella supo de esta noticia inmediatamente. Como no había varones, porque todos los varones se fueron a Sangarará, se fueron a alistar al ejército rebelde, ella juntó a todas las mujeres. Y no había fusiles, no había cañones. Y se armó de trinches, de ondas, de huaracas. Se armó de palos, ¿no? De chaquitallas. Pero se armó, más que todo, de valor. ¡Gracias! ¡Gracias! En el puente de Pilpinto se enfrenta a estos españoles y les hace tragar, en primer lugar, el primer polvo de la derrota. Una derrota catastrófica para los españoles. Y la mayoría de los integrantes del ejército eran, vuelvo a reiterar, mujeres de diferentes edades. Y dentro de ese grupo estaba Daniel Tomás Atito Condemaita. Este acto de heroísmo, inmediatamente fue dado a conocer acá, al corregidor Inclán Valdés, que estaba acá en el Cusco, dando a conocer este hecho de Tomás Atito Condemaita. Ellas se armaron y vistieron sus vestimentas típicas. Tomás Atito Condemaita le dijo, pónganse todas sus usutas, picchen coca, tomen su desayuno, el cocaví, no se olvide traer el cocaví, o sea, su alimento, que en el campo se usa, ¿no? Y traigan todos los palos, las huaracas que encuentren de sus maridos, para defender nuestro pueblo de Pilpinto, nuestro puente. La mujer ha servido mucho. Cuando José Gabriel iba al espacio del altiplano, al espacio de Ferraria, para buscar gente, apoyo, la única que administraba era Micaela Bastidas. ¿Y quién le apoyaba? Tomás Atito Condemaita, porque era una mujer muy adinerada, gente que tenía mucho dinero, mucho dinero, mucho poder económico. Ella comercializaba, dicen las fuentes, que vendía en las ferias, 500, 600 ovejas, 20, 30 vacas, vaquillonas, etc. Tenía mucho poder, bastante, y todo eso lo puso a la causa rebelde. Tomás Atito Condemaita, cacica de Acos, fue capturada y ejecutada el 18 de mayo de 1871. Su cuerpo fue descuartizado y dispuesto en distintos lugares del mismo modo que a Tupac Amaru II. Su cabeza fue mandada a la plaza de Acos como método de escarmiento para evitar que el pueblo cometa nuevas obligaciones. Nuestra historia está hecha por acciones de quienes poseen extraordinarias biografías construidas a partir de sus actos, lo cual es justo, pero también considero válido reconocer el papel de la mujer en la construcción de nuestra historia, de nuestro presente, para nuestro futuro, solo más equitativo. La mujer siempre es colocada en el centro de la textura de la creación de imaginarios colectivos como figura arquetípica, cuando considero debe ser tomada también de otra forma, una más equitativa para el bien de todos.